Música Estamos haciendo esta entrega de los paquetes escolares Música Nos ha venido a Camapa 5.862 paquetes escolares y tenemos la responsabilidad de que para el 5 de febrero estos paquetes escolares deben de llegar a cada uno de nuestros niños y niñas estudiantes de primaria en la ciudad están en la ciudad y en el campo ¿verdad? Vamos Un aplauso a Aplausos Gracias. Bien, regalémosle otro fuerte aplauso. Los paquetes escolares serán entregados a partir del 5 de febrero en todos los centros educativos. Somos hijos de Darío de Sandino.